Ya he dicho hasta las saciedades que Brian siempre lo he tenido en cuenta y que ahora que ha encontrado un buen nivel, él es bienvenido. Desgraciadamente en noviembre no pudo estar por un tema de COVID, pero esperamos que siga con esos rendimientos Brian, como todos los demás, e intentar hacer la selección más competitiva.